El casco viejo se ha quedado pequeño. Varias plataformas de afectados han pedido que la iniciativa legislativa popular se apruebe sin restricciones. La calle quiere esa modificación de la ley. La calle quiere presionar a los políticos para que les hagan caso. Ellos tienen la legalidad, nosotros tenemos la legitimidad y hay que demostrarlo. En la Gran Vía de Bilbao también ha habido otra manifestación en favor de la ILP. Ya se ha iniciado, ya se ha aprobado la inclusión de su debate, pero que este debate sea rico, no quede descafeinado. En Pamplona se muestran optimistas con el futuro de la iniciativa legislativa popular. No se iba a admitir a trámite siquiera, ya logramos que por unanimidad se admitiera a trámite y ahora pensamos que sí, que la ILP saldrá adelante y haremos toda la presión ciudadana. ¡Toda la tensancia! ¡Nos vamos a parar! Esta mañana también se han manifestado en Donostia y Vitoria. La única salida para solucionar el problema de los desahucios y todo el drama social que con ello conlleva es aprobar la ILP. Ningún partido, ni mayoritario ni minoritario, recorte la ley hipotecaria. Sus prioridades son la dación en pago retroactiva, el alquiler social y que no desahucien a más familias. ¡Eche visita! ¡Estudidea la! Ciudadanos desahuciados o que van a perder la casa llevan la pancarta. Ni políticos ni sindicatos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que no tenemos casa! No es nada imposible, no es algo que en otros países no exista. Esto existe y por lo tanto es un mínimo y eso es lo que existimos. Vamos a exigir y esta existencia de los pueblos, de la gente que están en las calles va a ser tomada en cuenta. Yo, o sí o sí, eso tiene que aprobarse tal cual. Es una demostración de apoyo social a la iniciativa legislativa popular. Cosas muy concretas y muy importantes. Retroactividad en la deuda, dación en pago, alquiler social y condonación de la deuda. Por eso estamos todos ahora aquí. En esta presión se han integrado ciudadanos de diversa condición que se ven de pronto en la exclusión social. Y no sé lo que voy a hacer. Tengo miedo. ¡Sí se puede! El movimiento cree que conseguirá un cambio profundo de la ley hipotecaria. Cuidado que la paralización de los desahucios es solo una parte y no tenemos que centrarnos solo en eso, solo en la deuda, en pago. Hay que reformar todo el sistema hipotecario, la ley hipotecaria y paralizar los embargos por tres años. Y seguirán en la calle para vencer la presión que, aseguran, va a iniciar el lobby de la banca. Una orquesta de cuerda y viento acompañada de un coro ha puesto punto y final a esta jornada reivindicativa en contra de los desahucios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!